El sector está listo con todos los insumos y los requerimientos para arrancar. Apenas lleguen las primeras lluvias, en septiembre, se va a comenzar la siembra. Y sí, es una campaña agrícola desafiante, llena de incógnitas, porque los costos se mantienen relativamente altos, los costos de producción. Hay incertidumbre con relación al clima, porque se habla de una niña, y niña significa generalmente déficit de lluvia. Las perspectivas hasta noviembre son razonables como para ir trabajando. Las perspectivas climáticas son razonables. Ese es un poco el escenario, y lo que sí es muy preocupante es el escenario comercial de una tendencia sostenida a la baja de los precios que están llegando a niveles que van a tener un impacto fuerte en los resultados económicos del año que viene, si es que se confirma esta tendencia de precios deprimidos. Señor Héctor, esta tendencia bajista justamente que menciona, ya escuchamos varios analistas que hablan de unos números muy, muy bajos, ya teniendo en cuenta de hace 4, 5, 6 años atrás, que no se estaba registrando esta tendencia tan baja. Bueno, realmente hasta el 2019 tuvieron los precios, desde el 2015 al 2019 deprimidos, después empezó a repuntar, hasta el 2023, que llegó el productor recibió alrededor de 500 dólares en la tonelada. Este año ya hubo una baja importante, el productor empezó a recibir 350, 370 dólares en la tonelada, y lo que pinta a los números de hoy, si proyectamos a mayo del año que viene, que son los contratos en Paraguay, estaríamos ya rondando los 300 dólares o menos por tonelada, y eso es muy complicado, porque para empatar va a haber que sacar por lo menos 2,500, 2,600 kilos por hectárea de mantenerse esa tendencia, cuando este año estaba por los 2,100 kilos para empatar. Entonces es un nivel de exigencia mayor en productividad y con mucha incertidumbre del clima. Entonces es un gran desafío, pero el productor no pierde la esperanza de que salga mejor que el año pasado los rendimientos y, bueno, el precio vamos a ir peleando en el día a día en su momento. En cuanto a los costos de producción, también hablaba de que están bastante elevados ya para el inicio de esta nueva campaña. Sí, desde el 2022 hubo una disparada del precio de los insumos, sobre todo los fertilizantes, y se empezó a bajar un poco, pero está por encima de lo que era antes de la guerra de Rusia-Ucrania. Y está con, y más, a eso sí le sumas la caída de precio, entonces el nivel de rendimiento necesario para empatar, es cada vez más exigente. En cuanto a lo que viene a ser justamente esta tendencia de precios, ¿qué se necesitaría para lograr tener un poquito más, para que sea un poquito más factible para ustedes la parte comercial? Bueno, el precio está deprimido por la demanda de China, está desacelerada, hay una estimación de gran producción en Estados Unidos, que todavía la estimación no comenzó, pero ya eso está marcando una tendencia también, que Brasil va a aumentar su área de siembra, y todo eso marca una tendencia de mayor oferta y menor demanda, y el precio se deprime. Nosotros no comerciamos con China, que es el 67% del mercado mundial, no es nuestro mercado, el 33% restante del mundo, pero vendemos todo. Lo que sí es la discusión, ¿a qué precio se vende? Con respecto a esta campaña justamente, que ya está por iniciar, en cuanto a nuestro país, ¿cómo están en los diferentes departamentos? Venimos justamente de una campaña donde el norte fue el principal, afectado por diferentes factores, ¿cómo se están preparando también en esa zona, y los demás departamentos? El resultado de la cosecha de este año, en el que se cosechó en marzo, marca dos países en la región oriental, el centro y el sur con buenos rendimientos, y el norte con rendimiento por debajo del punto de equilibrio, y pérdidas de nuevo. Pero en general, todo el sector está arrastrando cuotas de refinanciación que se asumieron en el 2022, cuando fue la de baque de la producción, salió menos de mil kilos por hectárea, y eso hizo que la gente masivamente tenga que recurrir al refinanciamiento. Todavía están pendientes de esas cuotas, con el escenario de precios bajos, es más complicado, y el norte sí está descapitalizado, y no sabemos qué impacto va a tener en la superficie sembrada, porque este año, ya después de dos años de perjudicio en San Pedro, cayó 60 mil hectáreas el área sembrada en San Pedro. Ojalá eso no siga esa tendencia y se pueda sembrar y la gente pueda seguir trabajando, porque se necesita la fuente de ingreso principal del agricultor, y se necesita una buena cosecha para que el Paraguay tenga un buen año económico. En los años más la cosecha, la economía no crece. Justamente hablaba de eso, de la importancia del sector agrícola para la economía de nuestro país, y con respecto al norte, volviendo un poquito, ¿hasta el momento no tienen información todavía de mayor apoyo económico, alguna ayuda por parte del sector público para poder justamente paliar eso? Y hay, creo que negociaciones entre productores del norte con el sector público, pero no se ven todavía los resultados, tenemos que puedan avanzar, ya estamos sobre la obra y lo que no se hace este año ya queda para el año que viene y puede afectar el área sembrada en esas regiones. Eso es muy importante también entonces conversar el tema del área sembrada. ¿Puede entonces haber una disminución en la próxima campaña? En esas regiones, muy probable que ocurra una disminución en la otra, tal vez no, pero realmente lo que hay que tener en cuenta y llamar ya la atención es que hace siete años el área prácticamente de siembra prácticamente no se está expandiendo y ahora comienza a reducir. Son señales de que hay que poner el foco en caminar las soluciones que la gente necesita para seguir produciendo. ¿Cuáles podrían ser esas razones y esas posibles soluciones según lo que ustedes vienen conversando con los diferentes sectores? Bueno, está el tema financiero que hay todavía rachos de pérdidas de años como el 2022. Se necesita también empezar a pensar en el viejo y ahí comenzamos con el tema de normativas, regulaciones, burocracia que complican el trabajo. La gente tiene que pasar haciendo trámites antes de estar cuidando su chacra y eso se va a acentuar ahora con los que se adhieran al sistema de exigencia de la comunidad europea que le va a obligar a hacer un montón de papeleo y en lugar de cuidar su cultivo va a estar moviendo papeles. Entonces, esa es la parte de la burocracia, se necesita trámites, regulaciones razonables se necesita para que se consolide en la agricultura. Además de las cuestiones técnicas de capacitación permanente, actualización y la financiación adecuada a las actividades que se van a encargar. Hablaba de un tema muy importante que es justamente la normativa de la Unión Europea. Hasta el momento no tienen algún avance en esa negociación con el gobierno porque ya estamos a meses de que empiece un nuevo año. Está trabajando un equipo. Vamos a ver cómo se explama eso a la hora de que la gente que quiera lo importante que se consiga es que sea voluntario. Eso ayuda a que solo el que quiere entrar en el sistema va a entrar. El que no quiere no entra. veremos de acuerdo a lo amigable o no que sea el sistema que se genere y si hay estímulos en precio la gente va a empezar a ver eso. Esa es una decisión libre de cada productor pero sí es fundamental el hecho de que sea una adhesión voluntaria no es un proceso obligatorio. Es de un gran una gran tranquilidad generó el gobierno cuando dio ese mensaje. Muy importante eso. Y volviendo a otro factor que hablaba sería el tema clima. Entonces se espera un posible ingreso de la niña pero tampoco no es tan determinante el factor clima como lo que vendría a ser el factor precios. Bueno, el factor clima si vamos a escenarios y hacemos sí es determinante pero este año todavía no se ve eso. Se ve como una amenaza pero no un peligro y el precio sí ya es prácticamente un peligro porque estamos en niveles muy muy ajustados y que va a golpear a la gente que no tenga buena producción le va a afectar su rentabilidad. ¡Gracias!